Y hoy, hoy, hoy Siempre he tenido la mejor impresión de Jacqueline Esteves Desde que comenzó hasta hoy Una de las voces más impecables y privilegiadas que ha tenido el cargo dominicano Desde su surgimiento a principios de los años 80 Jacqueline Esteves fue la niña promigio de la canción dominicana Y realmente es una cantante que se merece Todos los respetos dominicanos y cualquiera que le escuche cantar ¿Qué podemos decir de una figura como Jacqueline Esteves? Que prescilla realmente el canto popular Sobre todo yo recuerdo que en su inicio López Balaguer le decía que ella era la cantantaza Por su voz, por su versatilidad Puede cantar los diferentes géneros y todo lo hace bien Jacqueline definitivamente es una estrella Una estrella que tiene que figurar en el libro de oro del canto dominicano Bendiciones para ti siempre Aunque no estemos tan cerca hoy en día Pero sí, gozo y disfruto cada uno de los aplausos que te ganan Me encantó que llenara el monólogo Te merece eso y mucho más Te quiero, espiritico Jacqueline Esteves Una de las más sólidas cantantes dominicanas que hay Una de las mejores voces que tiene la canción romántica en República Dominicana A Jacqueline Esteves Una persona que yo quiero mucho He dicho no solamente por su trayectoria como ser humano Sino por su gran calidad interpretativa Siempre he dicho que es para mí Quizá la mejor voz dominicana a nivel popular La conocida de Teleantilla Y el único hurto que se puede ser admitido Ha sido que nos la llevamos para Colobisión Para el show del mediodía Y siempre ha trabajado con nosotros Ella es tan nueva y tan fresca como su cara Y su cara es tan nueva y tan fresca como su voz Jacqueline Esteves en La Costumbre ¡Gracias! 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 Siéntate aquí Y toma tu copa Hablemos sin miedo Que este amor se devoca Ahora En estos 28 años Que cumples en el arte Y gran parte de esa vida la has pasado En tu show del mediodía En una noche llena de recuerdos También me viene a la mente Tantos recuerdos de tus canciones Que sé que todos los que están aquí esta noche En un pueblo tan trabajador Y tan revolucionario Como San Francisco Macorís Sabrá valorar El talento tuyo Y por qué tienes 28 años en el arte En tus recuerdos Abrájate ¡Gracias!